Hola, Emilio. Hola, Joaquín. Dime qué tienes noticias de nuestro tema. Vamos a sentarnos, porque no son buenas. No, no me quiero sentar, dime lo que sea. ¿La habéis encontrado? Siento mucho lo que voy a contarte. Ha aparecido un vehículo quemado con una mujer joven dentro. El cuerpo estaba calcinado y a simple vista es irreconocible. ¿Piensas que se tratáis? Llevaba el DNI encima, pero no se ha quemado del todo. Podía leerse Isabel Fernández. Haremos todas las comprobaciones cuando la científica haya acabado. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Un accidente. Tu hija debía ir a mucha velocidad, se salió de la carretera y el coche terminó ardiendo. Estaba completamente carbonizado. Lo siento. Dios. A ver. ¿Estás seguro que esa joven es mi hija? Dices que no se leía el nombre completo. Isabel Fernández cuenta ahora. Habrá montones, ¿no? Ojalá estuviérase lo cierto, pero hemos comprobado los datos del vehículo y la titular es Mónica Fernández. ¿Así se llamaba la madre de tu hija? Sí. Dios. Dios. Mi hija ha muerto. Y todo por culpa mía. No me lo voy a perdonar en la vida. Tenía que haber hecho mucho más por ella. Tenía que haberle dado el dinero cuando me lo pidió, ¿no? Tenía que haberla dejado y así de rápido. Joder, tenía que haberla buscado. Tenía que haberla buscado más. Con más interés. Y ahora está muerta. Lo siento, mi niño. Con más interés.